Mi nombre es Olga Carlos Sama. La minga es... De la minga, el curicancha, está en las calles Manuelita Sainz, al frente del Estadio Jesús del Gran Poder. Las mingas se realizan todos los días jueves a partir de 8 a 1 de la tarde. Lo importante que nosotros hacemos es el almuerzo comunitario. Siempre tenemos que llevar el cucabe. Todos vayamos valorando esta minga, lo que hoy en día se está perdiendo, pero practiquemosla para poder socializar y concientizar a todos los jóvenes, a toda la sociedad en general. Para que florezca en ti la luz universal, todo en perfecta armonía con Apu Punchai. ¡Gracias!